2, 2, 1, se dio la pelea, Perú del Sud Bolivia, pelea de candela, ya, ahí nomás, ahí nomás, señora, sí, señores, 2, 1, se dio la pelea, Perú del Sud Bolivia, pelea de candela, ya, ahí nomás, ahí nomás, señoras y señores, pelea de candela, señoras y señores, Freddy, daime por Perú, y por Bolivia, yo en lo muerto, no mire, señoras y señores, ahí está la pelea de candela, dale, dale, señores y señores, pelea de candela, señoras y señores, Freddy, daime por Perú, y por Bolivia, yo en lo muerto, no mire, señoras y señores, ahí está la pelea de candela, dale, dale, señores y señores, pelea libre, Luis, Perú con Perú, Perú con Bolivia, ahí está Luis Mamani por Bolivia, chanchallado ya, esto es Perú, vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Perú, chanchallado ya, señoras y señores de Pecadela, pelea de candela, Luis Mamani para Bolivia, señoras y señores de Pecadela, este trazo, a puro puño limpio, y patada, ahí está señoras y señores de Pecadela, Luis Mamani, de esta manera estamos afectando esta gran pelea, Bolivia versus Perú, P-2-1, se dio la pelea, señoras y señores, dos hermosos países, Tinku versus Takanacuy, Takanacuy versus Tinku, ¿Qué tal brazazo, derechazo, señoras y señores? Ahí está la internación de Calvín por Bolivia, ahí está por Perú, Cayo Lanazca, Cayo Lanazca también, lo pide, señoras y señores, vamos a ver, ahí está, Cayo Lanazca con Calvín, tranquilo papá, la autoridad es el que decide, por favor, Calvín versus Cayo Lanazca, ahí está, Calvín versus Cayo Lanazca, ¡Qué bonita pelea! Perú versus Bolivia, Bolivia versus Perú, Chachayaba, Taita y Taita, esto es, dos grandes costumbres, Tinku por Bolivia, Takanacuy por Perú, ¡Qué bonita pelea! Chachayaba, Cayo Lanazca y Pelea, ¿Ya? La Havaichi, Perú suyo anda, Bolivia suyo, desde la paz de Bolivia, ¿Ya? ¿Ustedes dirán papá? Tranquilo nomás, tranquilo nomás, soporto, hay que dejar papá que pelee, primo, este es un deporte, hijo, ¡Ay, ay, ay, continúa, señoras y señores, Perú versus Bolivia! ¡Ayuda Lanazca versus Calvín! ¡Ahí está Perú, Bolivia! ¡Concredo que se corre el gallo! ¡Concredo que se corre el gallo! ¡Sí, señoras y señores, ¡Qué bonita pelea! ¡Fuerza, fuerte los apelosos! Pájaro loco, representando a Bolivia, ¡Tres, dos, uno, se vio la pelea, señoras y señores, Perú versus Bolivia! ¡Chachayao pájaro loco! ¡Perú versus Bolivia! ¡Chachayao! ¡No creo que este pájaro loco venga desde como si Bolivia morir acá! ¡Chachayao! ¡Ahí está! ¡Chachayao pájaro loco! ¡Ahí está! ¡Usted es el que la pelea va! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza, fuerte los apelosos para Perú y Bolivia! ¡El fuerte abrazo! ¡El abrazo, papá! ¡A la cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Se vio la pelea! ¡La primera pelea de Damas! ¡Perú versus Bolivia! ¡Bolivia versus Perú! ¡Lidia busca por Bolivia! ¡Y el ritir fin por Perú! ¡La peruana no se queda derrotada, señoras y señores! ¡Revienta! ¡Para ella no hay tamaño! ¡Perú! ¡Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Jarajo hasta el cielo tiembla! ¡Con truenos sin truenos! Esto se acabó. Ya sabes, Edgar, no hay español. ¡Tres, dos, uno! ¡Se vio la pelea, señoras y señores! ¡Perú versus Bolivia! ¡En la categoría mujeres! ¡Vitalia sin carga por Bolivia! ¡Versus Dina Cristin por Perú! ¡En la pelea de mujeres! ¡Entre los dos países vecinos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Ahí está Dina Cristin! ¡Con Italia Siappara! ¡Pelera de Candela! ¡En la categoría mujeres! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Esas palmas! señoras y señores ya se viene la pelea de candela yo voy a Porto por Bolivia versus Freddy Taime por Perú mientras tanto la pelea de mujeres Perú versus Bolivia Italia Siacara por Bolivia y Dina Crispin por Perú vamos Dina vamos Italia vamos Perú vamos Bolivia vamos Bolivia vamos Perú señoras y señores para fiesta popular de Bolivia para Luchito que nos está viendo en Bolivia que bonito señoras y señores a través de la página de Wincho Producciones es el estudio Listo, muchas gracias